Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Usted ya sabe cómo va a votar. Usted ya sabe los nuevos procedimientos, los cambios, las boletas, cómo van a estar ahora, las mesas para ir a votar. Hay como una gran cantidad de cambios que creo que es importante que todos lo sepamos. Para hablar de este tema me da mucho gusto presentar a nuestros invitados. La maestra Ana Isabel León Trueva, ella es presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Bienvenida, Ana Isabel. Muchas gracias Gina por estar aquí contigo. Nos acompaña también el doctor Lucio Alonso Rubio Antelis, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Bien, la primera pregunta que yo les tengo es, en este momento, ¿en qué parte del proceso electoral estamos? Porque ya estamos dentro de él. Así es, el proceso electoral empezó, para el proceso local, empezó el 8 de septiembre. O sea, ya llevamos varios meses organizando el proceso. A veces los ciudadanos pensamos que ir a votar es un proceso sencillo. Y no se ve todo el trabajo que los institutos locales y el Instituto Nacional Electoral realizamos para que el primero de julio los ciudadanos de este país, que vamos a ser más de 80 millones de ciudadanos en todo el país, que estamos en la lista nominal y que tendremos que ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, es todo un trabajo que se realiza para que el primero de julio podamos ejercer este derecho. Consejero. Sí, con todo gusto. Bueno, pues a nivel federal, como deben recordar, el INE está capacitando a todas aquellas personas que, a su vez, van a ser las que lleven la delicada tarea de darle a todos nuestros funcionarios de casilla, en lo futuro, una debida legal, transparente y profesional preparación para que estas elecciones sean no tan solo las más informadas, como dice nuestro presidente, el doctor Arnaldo Córdoba, sino también las más capacitadas. Esto significa, Gina, y al público en general, que ya pasamos por el proceso de selección, reclutamiento y contratación de CAES, que son capacitadores electorales, que después se convierten en supervisores en el día de la jornada, y nuestros supervisores electorales son personas que tienen mayor responsabilidad sobre un conjunto de capacitadores. Esto permite, entonces, tener y confiarle a la gente, comunicarle que estas elecciones están siendo preparadas por verdadera gente que esté capacitada. Quiero comentarles lo siguiente. Créanme ustedes que las personas que van a ser capacitadores y supervisores pasaron por dos filtros, y uno de ellos fue un examen de conocimientos, que venía desde México las respuestas. Jamás la tuvo nadie en sus manos. En el momento que se hizo el examen, en febrero, el 19 al 20, en un sábado, el de ese momento, antes de que terminara el examen, llegó de México las respuestas para evitar que hubiera cualquier alteración en los resultados. Esto es limpio, esto es honesto, esto es profesional. Y después de esto, perdón, vino otro filtro, que fue la entrevista que le hicieron a los que quedaron seleccionados por sistema, no por preferencia, el sistema arrojó quienes ya eran supervisores, calificaciones de nueve para arriba, supervisores, de nueve para abajo, capacitadores. El sistema arroja quienes y los programaron para una entrevista. La entrevista fue de aptitudes, habilidades y preguntas tendientes a que nos garanticen que la mejor persona, la más capacitada, la de más experiencia, quedara de supervisor, y enseguida los capacitadores. Esto entonces a la población le debe de quedar claro que se está haciendo la más depurada selección de las personas que tienen la delicada tarea de capacitar a los funcionarios, casi nada. Ir a tocar a puerta, ir a decirle al presidente las funciones que tiene, que tiene que ser responsable, el secretario, los escrutadores, que todos van a jugar un papel importantísimo en la jornada electoral. Así es, lo que él está señalando, el consejero está señalando, es importante que la ciudadanía sepa que quien organiza las elecciones, aunque estamos en los órganos electorales, realmente son los propios ciudadanos. Los CAES, o sea, los capacitadoras que mencionaba el consejero, los supervisores, son seleccionados en una convocatoria abierta a la población, y se contratan de manera temporal y se les capacita, ¿para qué? Para un trabajo fundamental, que ya mencionó, que es ir a visitar a aquellas personas que fueron seleccionadas a través de un sorteo, que realizó ya el INE, y a través de ese sorteo se seleccionan a las personas, y los capacitadores van, las visitan en sus casas. Van, verifican que sean ellos, que ahí viven, que ahí están, que están de acuerdo en todo. Y ahí los capacitan. En la propia casa. En la propia casa. Se tiene el material, la capacitación que ellos recibieron, es la capacitación que van a dar a los ciudadanos, que van a estar el día de la elección, en las mesas de recepción de la votación de otros ciudadanos, y que son capacitados para ello, para estar todo un día recibiendo la votación, y después, contándola, que en cuenta los votos son ciudadanos que fueron seleccionados a través de una insaculación. Es decir, de ciudadanos para ciudadanos. Esa idea es fundamental. Que quede claro. Es fundamental. Que es una elección ciudadana. Así es. Y eso lo tenemos que entender, aprender y participar. Así es. Entonces, es fundamental que cuando llegue un capacitador electoral del INE a buscar a una persona que fue seleccionada a través de la insaculación, ¿deben recibirlo? Claro. No solo deben recibirlo, deben decir que sí. Y para sentirse orgullosos de la responsabilidad tan importante que van a tener en el proceso. Así es. Porque son seis funcionarios por casilla. Si me permite, yo sé que ha habido una serie de cambios, una serie de reglas que ahora son otras. Hay candidatos ciudadanos. Creo que va a haber una gran cantidad de boletas inclusive. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa muy breve. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo es que vamos a votar? Ya, ya, como si estuviéramos en el momento de frente a la urna. ¿Cómo van a ser ahora las reglas? Volvemos. No se vaya. No se vaya. No se vaya. No se vaya. ¿Cómo vamos a votar? Es la gran pregunta de este programa. Y, bueno, ¿qué pasa si un ciudadano de los que fueron insaculados no quiere recibir a las autoridades? A la hora de la hora dice que sí, pero ya no va. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que es muy importante que los ciudadanos podamos darnos cuenta de la importancia que, como ciudadanos, tenemos en el proceso electoral que nos va a permitir, mediante el voto, elegir a todas nuestras autoridades. Esa conciencia de esa importancia, tanto de emitir el voto como de participar si nos lo están demandando las instituciones electorales, es fundamental, porque sin los ciudadanos no hay elecciones, porque tenemos, por ejemplo, el Morelos, tenemos 2.500 casillas, tenemos 6 ciudadanos en cada casilla, tenemos más de 12.000 funcionarios de casillas. Entonces, no pueden decir que no, ¿me explicó? Sí, bueno, sí pueden decir que no, pero si no hay este número de personas que estén dispuestas a dedicar un domingo para que este país transite de manera pacífica a la elección de sus nuevas autoridades, pues estamos en un riesgo muy serio, cosa que no va a pasar, porque creo que los ciudadanos tienen esa conciencia. Claro. Sí, Gina, es muy acertada la respuesta que se da y es más acertada la pregunta, porque efectivamente, pues es una preocupación que puede estar flotando, pero quiero comentarles lo siguiente, a nivel nacional el INE ya diseñó toda una estrategia, son como mil hojas, que está hablándote de cada una de las etapas que estamos viviendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ya tenemos perfectamente bien definida cada una de las etapas procesales de este momento que vivimos. ¿Qué es lo que puede pasar? Es la pregunta clave. Si el ciudadano no va o dice que va a ir y a la hora de la hora no va. No va. Deja colgada la elección, pero nunca lo diga así. ¿Qué hacemos? El manual de capacitación nos dice lo siguiente, los capacitadores tienen la obligación de informar inmediatamente ese evento a su supervisor para que a su vez las juntas distritales, en este caso hablando del proceso federal que a mí me corresponde, que a un servidor corresponde, notifique para que inmediatamente de entre la fila, si es que es el momento de la jornada, el primero de julio, imaginemos ese escenario. De los que están ahí votando. ¿No? Con conocimientos medianos para capacitarlo exprés. En ese momento. En ese momento. Claro. Capacitarlo exprés y que ocupe el lugar. Estoy hablando que si falta el presidente podemos poner al secretario y podemos o poner a otra persona, pero el manual nos dice lo siguiente, deberá reportarlo para que la junta distrital tome conocimiento del caso y inmediatamente ordene a quién se lo va a sustituir. ¿Suele ser por eso cuando de repente las casillas se abren tarde? Sí, entre otras cosas. Ese es el problema básico, fundamental. Pero el manual de capacitación, el programa de capacitación electoral que estamos supervisando en este momento, están capacitando a los supervisores precisamente en talleres, en todas las juntas distritales, las cinco que hay aquí, porque estas personas van a servir incluso a los soples locales, representado aquí por la maestra. Los van a auxiliar también para el efecto de que el INE tiene sus capacitadores y de estos que ya están capacitados, el OPLE tome los suyos. De tal manera que no exista confusión entre capacitadores que tú eres del INE, no. Aquí todo mundo somos iguales. Y vamos por un mismo fin que es tener una elección. Vamos por el fin que es la transparencia, asegurar el proceso democrático, transparente, participativo y que no exista ningún tipo de estos incidentes. Ya están previstos estos incidentes, ya están la experiencia del 2015, la experiencia más atrás. Nosotros, por ejemplo, hemos sido consejeros distritales del 01 de Cuernavaca en el año 97, en el 2000 y en el 2003. Entonces, toda esta experiencia ha sido riquísima para el INE y ha hecho manuales, ha hecho lineamientos y directrices que ayudan al capacitador, ayudan al supervisor, para que este no pueda resolver los problemas que en ese momento están saliendo. Ahora, vamos a los ciudadanos. Ya está abierta la casilla, ya tenemos la larga fila, que espero que así sea, desde muy tempranito para ir a votar. Sé que han cambiado una serie de reglas. ¿Cómo vamos a votar? Para empezar, creo que hay más boletas que antes, inclusive, ¿no? Antes creo que había tres y ahora no sé si el doble. Bueno, lo que pasa es que ahora tenemos la casilla única. Desde el proceso anterior, 2014-2015, en Morelos ya tuvimos la casilla única. ¿Qué significa casilla única? Antes, cuando uno llegaba a votar, encontraba dos mesas con funcionarios de casilla distintos, uno para la estatal, las elecciones locales, otro para la federal. Y cada uno seguía sus procedimientos y funcionaba de manera independiente, aunque podrían estar en la misma escuela, por ejemplo. Ahora no es así. Ahora tenemos una sola mesa directiva de casilla. Esto ayuda mucho a los ciudadanos porque no hay más que una fila. No tienen que hacer dos filas, uno la federal y el otro la local, sino ahí mismo van a recibir por parte de los funcionarios las boletas de las dos elecciones. ¿Cuántas boletas vamos a recibir? Depende de la entidad. En el caso de Morelos, tenemos todas las elecciones. Tenemos las elecciones federales, presidente de la República, senadores y diputados federales. Y tenemos las locales, gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Presidente municipal, sindicato y regidoras. Seis boletas. Van a recibir seis boletas. Seis boletas. Es importante saberlo. Seis boletas como esta. Es una gran cantidad de boletas. Por ejemplo, traigo las tres federales. Esta es la de la gobernatura. Ahora, hay coaliciones también ahí. ¿Cómo sabe uno cómo va a votar? Que ese es otro lío, ¿no? A ver, déjame explicar. Esto es muy importante para el ciudadano. Tenemos coaliciones y candidaturas comunes. En el caso de Morelos, no solo hay coaliciones, sino también hay candidaturas comunes. ¿Qué significa eso? Que los partidos se ponen de acuerdo para participar de manera conjunta por un mismo candidato. De acuerdo. Bueno, suponiendo que, bueno, en el caso de la gobernatura, hay varias coaliciones en Morelos que ya están registradas. Hay una coalición entre el PRD y el PSD. Hay otra coalición entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Ciudadano. Ya lo perdí. Bueno, ¿y cómo se vota ahí? Aquí está Movimiento Ciudadano. Aquí tú tienes todos los partidos, no están las coaliciones. Entonces, el ciudadano, lo que sí van a estar, aquí no está, porque no es una boleta, es una muestra. Aquí no vienen candidatos todavía, pero viene aquí el nombre del propietario del suplente. Es decir, digamos, si él... Tienes que fijar si es el mismo, por ejemplo, si Movimiento Ciudadano y PAN van aquí en coalición, va a venir el mismo candidato. Entonces, tenemos que leer, a ver, digamos, que una persona llegue y quiere votar por el PRI y el verde. Se supone que sería el mismo candidato. Solamente que fuera el mismo candidato, podría votar por marcar los dos partidos. Y si se equivoca el votante y pone PRI y pone PSD, entonces se anula el voto. Atención. Tiene que haber mucho cuidado en eso. Eso es delicadísimo. Así es. Tenemos que buscar el nombre de los candidatos. Yo creo que esa es la señal. Nos vamos a olvidar prácticamente de partidos y hay que identificar a las personas. Bueno, pueden ser las dos cosas. Tú puedes saber qué partido, por el cual partido quieres votar. Claro. Y suponiendo que tú solo quieres votar por ese partido, tú votas, por ejemplo, el que sea, tú votas por ese partido. Ahora. Y ese partido, el voto enterito, cuenta para el candidato. Si el partido está en coalición o en unión con otro partido más, y yo nada más voté una sola vez. Es correcto. Es correcto, no se anula. No se anula. Ese voto cuenta para el partido que tú tachaste. Pero si tú sabes que una coalición es de dos partidos, es el mismo candidato en los dos partidos, tú puedes votar por los dos. ¿Y qué pasa con tu voto? Le das el 50% de tu voto a un partido y el otro 50% a otro. Y si son tres, le das la tercera parte a cada partido si votas por los tres. O sea, el ciudadano tiene que saber cómo va a votar. A ver, yo quisiera que nos den una explicación un poco más profunda. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, creo que esto va a causar mucha confusión en algunos ciudadanos. Creo que amerita que lo profundicemos un poquito más. Regresamos, no se vaya. Regresamos, no se vaya. Regresamos, no se vaya. Regresamos, no se vaya. ¿Cómo vamos a votar? Nos decía San Isabel que vamos a recibir seis boletas. Seis boletas. Es decir, donde vienen las coaliciones, donde viene todo, de alguna manera uno puede votar por partido. En las boletas no vienen coaliciones. De acuerdo. En las boletas vienen los partidos que participan. Y algunos de esos partidos están en coalición. ¿Cómo voy a saber si están en coalición? Uno, porque hay toda la campaña que realizan y la gente tiene que informarse qué coaliciones hay. En mi distrito, en mi municipio, en mi estado. ¿Y cómo voy a votar? Hay coaliciones estatales por estados y hay coaliciones federales. Así es. Y son distintas. En la elección federal hay unas coaliciones y en el estado de Morelos no son exactamente las mismas. Entonces el ciudadano tiene que saber cuáles son. Tiene que fijarse muy bien también antes de votar. Porque puede anular su voto si no lo hace bien. Entonces lo más fácil es votar por un partido político. Pero si a mí me interesa el candidato y me interesa que por los partidos que están en coalición, me tengo que fijar que realmente estén en coalición. ¿Cómo? A través del nombre del candidato. Que estará debajo de dos o tres partidos. Junto al logo de los partidos está el nombre del propietario y del suplente. Si están en coalición dos partidos van a ser exactamente el mismo nombre. Entonces yo puedo tachar esos dos partidos y mi voto es válido. El problema es cuando no es el mismo candidato y yo tacho dos o tres partidos. Se anula. Completamente se anula. Y se anula mi voto. Bueno, habría que agregar con el permiso, Gina, de lo siguiente. Que las boletas son cromáticas. Eso significa que tienen un color para cada elección. Para gobernadores de un color, para presidentes de otro, para diputados de otro. ¿Ya sabemos los colores que van a ser? Ya tenemos los colores. ¿Cuáles son los colores? Estamos hablando de los locales. Y van a cambiar en federales. Pero va a pasar una cosa. Todavía no se tiene porque apenas se está autorizando el papel legal. El INE ya autorizó en qué papel van a ser impresas las boletas. Ya autorizó las marcas y todo lo que son las señales de seguridad. Pero quiero decirte lo siguiente y al público en general. Son los escrutadores los que recae la grave responsabilidad de estar vigilando que el votante, el ciudadano, emita correctamente el lugar donde está la urna que deposite su voto. Y hay que estarlo orientando. Muchos son discapacitados. No puede llegar una persona extraña. Es que ya tenemos un programa, un protocolo para discapacitados. Ya tenemos un programa para todas las personas que lleguen de otro sexo, se puedan votar. No va a haber discriminación a nadie. Si se equivoca el ciudadano en este tema de las... A ver, vamos para allá. Se equivoca. ¿Y si se equivoca el funcionario de casilla? No. En este caso tiene ahí un asistente. Va a estar un capacitador. Va a estar permanentemente en todas las casillas que pueda porque va a haber un supervisor y va a haber capacitadores. No hay margen de error entonces por el funcionario de casilla. Voy a repetirlo porque los estamos capacitando perfectamente, escrupulosamente. Ahora, otra cosa. ¿Qué pasa cuando la gente tacha? Para la gente que no sepa, para la gente que ignore esto. No crean que con que tachen toda la boleta nos hacen un gran favor. Nos provocan más trabajo porque ahora el sistema, al momento que está recibiendo las actas de escrutinio, el sistema detecta, aquí hay tantos votos nulos y va sobre un margen de esto y por sistema ya te está diciendo que hay que hacer recuento parcial o total. Es decir, lo que le llaman voto por voto, casilla por casilla. Ya tenemos ese programa instalado desde el momento en que llega y se da lectura al acta de escrutinio. Se pasa a los datos al sistema. Hay todo un sistema digital que no es posible hackear, una vez se los digo. No va a ser posible porque todo es interno. No está conectado a internet, no está conectado a ninguna fuente externa. Y cuando se llegue, por ejemplo, el capacitador toma foto, ya se cierra el acta y antes de que se envíen los paquetes, el capacitador, el supervisor, ya está tomando fotografía para que tenga los datos de gobernador y los datos del senador, diputado y los independientes federales, ya tomó la foto y la mandó al consejo distrital. Ahí se captura y prácticamente ya tenemos ahí un resultado inmediato. Y sí vamos a tener un resultado inmediato porque hay mucha discusión al respecto. A ver, sí, yo creo que es muy importante diferenciar los diferentes instrumentos que se van a utilizar para informar a la ciudadanía. Los institutos electorales, el INE en particular, que va a llevar a cabo el conteo rápido del que está hablando el consejero, primero hay que decir que es preliminar, que el conteo rápido nos va a dar las tendencias. El conteo rápido es una cosa, el PREP es otra cosa. El conteo rápido es sobre las actas y ahora con lo que se dijo en la conferencia de prensa de hoy, pero no quiero meter más temas. Más temas, todavía no cerramos con esto. No, aquí lo importante es que el proceso que se lleva a cabo en la casilla, evidentemente tiene todo el diseño profesional, tecnológico, que ha venido desarrollando el INE y los institutos locales durante más de 20 años. O sea, sí hay todo un trabajo profesional detrás de la organización de las elecciones. Sin duda. Entonces, aquí el problema es que no basta. Porque los ciudadanos... Es que somos más los ciudadanos que vamos a ir a votar, que tenemos que aprender a votar como queramos hacerlo, como por quien decidamos hacerlo, pero tenemos que aprender cómo votar con estas seis boletas diferentes que nos van a tocar en esta ocasión. Va a tardar más el voto, por supuesto. ¿Y va a haber capacitación para los ciudadanos? Si las instituciones electorales nos van a enseñar a través, no sé, de mensajes o a ver cómo, a los ciudadanos, ¿qué hacemos con las seis boletas? Así es. Yo creo que este programa, Gina, yo te lo agradezco mucho porque los medios de comunicación juegan un papel fundamental en estas elecciones para poder explicar con detalle a la ciudadanía la importancia del voto y cómo votar, y cómo se va a contar su voto. Todo eso es fundamental. Entonces, yo creo que esta labor de ustedes es de verdad muy importante. Pues tendremos que aprender, consejero. Hay una vocalía de capacitación electoral y educación cívica a nivel de oficinas centrales del INE, ICA y Consejo Local, consejos distritales, OPLES también, que van a contar con un disco con información, infografías, por ejemplo, que van a llevar su WhatsApp, van a llevar los funcionarios de casilla, y cuando alguien de los ciudadanos diga o un representante de partido, es que eso no se puede hacer, momento, señor, aquí tengo yo, esto es del INE, esto es oficial, me lo están entregando a mí para que usted vea que sí estoy haciéndolo legalmente. Entonces, cualquier ciudadano, cualquier persona que vaya a votar, va a llevar su infografía por medio de las redes, que es WhatsApp, Facebook, etc. Y puede consultar ahí. Y puede consultar, lleva su teléfono. Pero también estamos viendo que hay mucha gente que no tiene teléfono y que no cuenta con ello, que también será importante. ¿Nos podemos comunicar a algún lugar, si tenemos dudas como ciudadanos, sobre esta nueva faceta de cómo votar? ¿Hay algún teléfono, una página web? ¿A dónde vamos? Bueno, en el INPEPAC y en el INE también, yo daré, es impepac.mx, es la página web del instituto, y los teléfonos son 362-4200, es el conmutador, y ahí ustedes pueden pedir hablar con la dirección que necesiten. La junta local, tenemos los teléfonos 311-1555, y pues hay un correo ahí que todos conocen, es www.ine.mx. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido a este segundo programa para hablar de las elecciones, y por supuesto, tenemos que aprender a votar. Han cambiado las reglas, y está en nuestras manos la decisión de quién y cómo nos van a gobernar. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Con muchísimo gusto, Gina, muchas gracias. Muchas gracias, Gina, es un placer. Y como siempre, gracias a usted por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Chau.